¡Suscríbete al canal! Y vale, y la otra ya la sabemos Así que, venga, vamos a ir A hacer la misión principal Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿El otro día la... Ah, bien, mira, mira, mira Aquí, vale Vamos a marcarla Vamos a coger nuestro vehículo ¿Dónde está? Solicitar, sí Bien, vamos Para atrás Dale, Walker, pues venga Vámonos para allá, chicos Bueno, bienvenidos a todos Muchas gracias por seguir la serie Haber seguido aquí hasta el último día Y nada, gente Vamos a ello, eh Yo creo que esta es la última misión ya, eh Eh, eh, cuidado Bueno, y de armas... Bueno, espérate Cuando me bajen os lo enseño, chicos Tengo ya casi todas Me falta solo una Atención El enemigo nos ha fijado Nada, nada Pasando, pasando No quiero matarlos ahora, eh Pero no me queda otra Es que van por donde voy yo, tío Nada, fuera, pasando de ellos Nada, tranquila, tranquila Si ya lo tenemos No te preocupes Fenish En directo Vamos a ello Vale, esto ya también lo tengo He hecho bastantes cosas Fuera de grabación Para que no tuvieras que estar viendo aquí Tanto... Tantas cosas, tío Yo para mí que es el combate final este, eh Ya, eh Porque es que no me sale ninguna otra misión, chicos Y la mosca por ahí dando por saco Muy bien Hostias ¿Y ese qué hace ahí, tío? Ni idea Eh, no, no, no Para, 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 tío Se maneja muy mal, eh El coche, tío Vamos Bien, chicos Estoy cerca de la base central de la autoridad Se acabó Pronto Ese amasijo humeante Será historia Te sugiero que utilices el depredador En caso contrario Las torretas de la autoridad Te harán picadillo a kilómetros Hostias Solo quería comprobar si prestabas atención Hostias O sea que tengo que usar el otro aniquilador El Jerkes Ese, tío Bueno, vamos a probar Si veo que nos ponen a caldo Pues Hostia, míralo, míralo A ver Modo de espera Activado Entra en el cuartel general Hostias Hostias, hostias, tío Me está poniendo a caldo, eh Nada, 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 nada Tiene que ser con el coche, tío Es que no es normal A ver, a ver, a ver Aquí hay cosas Vale Aquí hay cosas, tío Puedo venirme aquí Y resguardarme Mira, aquí hay algo Vale Claro, por eso nos dicen Que vengamos con el otro, ¿no? A ver, a ver No sé yo, eh Ostras La madre que lo parió Nah, estoy muerto, tío Estoy muerto Hostias, hostias Hostias Nada, 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 tío Espérate, gente Esperad Vamos a coger No se puede solicitar aquí Guay, se sale Pues venga Es que no sale Nah, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que la estamos haciendo Como el culo, tío Vamos a ver Vehículos Solicitar 500, sí Ahora sí A ver Vamos a ver Anda Mira Míralo Vale, chicos Ya está, tío Solucionado Es que no le salía No le salía nada de vida Es que era murrado No te muevas Cero Cualquier El codificador ocultará tu perfil Y engañará al escáner Escapeo no concluyente Ha funcionado tal y como te dije Ha interferido en el escaneo Procedimiento de seguridad Venda iniciado Muestra confirmación de ADN Confirmación de ADN Creía que lo tenías Todo bien planeado Venda confirmación de ADN ¡Hostia! Elevando nivel de amenaza ¿Estás ahí? Ah, sí, claro He preparado un modelo digital Perfecto del ADN de Kross Te mando la secuencia de datos Análisis de ADN Vale, vale, vale Hecho General Kross General No se te ocurrió probar este escenario antes, Kabastir Pues no, pero al final todo ha ido bien Ahora esta máquina cree que eres el bueno del general Lo cual es gracioso Puesto que la máquina de ADN creía que eras el difunto presidencial Vale, he entrado No hagas ruido Puedes hacerlo Creo que Walker va a necesitar algunos refuerzos Calma Lily, no compliques las cosas Walker lo tiene todo controlado No queremos más bajas ¿Bajas? Se acabó Para allá Yo me voy con el coche, tío No sé si Si me tenía que haber bajado ya o qué Pero yo voy aquí Hombre, en vez de ir andando ¿No? Anda, ¿y esto? Aquí yo creo que ya me tengo que bajar ¿A que sí? Otra vez Eres tan tenaz como una plaga Aprendiz inútil Es asombroso que hayas llegado tan lejos Pero De veras creías que nadie se daría cuenta De que otro general Cross había entrado en la base Pues no sé ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, tío? Pues que Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que se ha bugueado Se ha bugui Tío, yo qué sé No me lo esperaba Toco Pachatera, chaval Yo qué sé Yo pensaba que A ver Nada, venga Ah ¿No me deja moverme ahora? A ver ¿Qué pasa ahora? Es asombroso Que hayas llegado tan lejos Pero ¿De veras creías que nadie se daría cuenta De que otro general Cross había entrado en la base? ¡Cierra la boca! Vámonos Ahora sí Ahora sí, ¿no? ¡Hala, vamos! No veo nada, tío ¡Hostias! Estoy jodido, eh Estoy jodido ¡Madre mía, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No le doy, tío Venga ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando, hombre? Nada Que no le doy, tío Que no le doy A tomar viento Sé que no es mal, tronco Si le estoy apuntando Y no le da ¿Pero qué me estás contando? A ver, vamos a ver ¿Qué pasa aquí, chaval? Me estoy tomando el pelo, ¿no? ¿Pero qué es esto, tío? ¡Se sale! A estas alturas ya habrás comprendido Que somos imparables Venga, vamos Anda Un tiro Y antes no iba bien, tío Antes no iba bien No sé por qué, gente Pero ya lo he visto ¿Dónde están? Ya no hay nadie más, ¿no? Vamos Es que no para, tío Es que el coche no para Me piro, me piro, me piro Vámonos Me las piro Allí hay otro Vámonos ¡Hostias! ¡Alucinante, chaval! ¡Alucinante! Me queda un toque, ¿sabes? Es que el coche no para, tío Buah, estoy hecho polvo, ¿eh? ¡Madre mía! Necesito vida, tío Pero vamos A tomar por saco Muy bien Pues nada ¿Sabéis? Es con el coche Pero, tío Si no dura nada El chaval ¡Madre mía! Vale, vale Pues muy bien Venga Bueno, por lo menos estamos por aquí ahora ya Vale, eso hace pupa Vamos Muy bien Chócate ahí Venga ¡Eeeh! ¿Para dónde, tío? Si es que no se ve nada Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos ¡Qué paranoia, tío! ¡Estoy atrapado! ¡Mierda! ¡Qué leche! Me están disparando por todos los lados, tío ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Vámonos! Vale Bien Vamos Vamos a usar un poco la escopeta Aquí hay cositas Al máximo de todo estoy Vale Mira ese, tío Mira ese Tío, si es que no se ve nada Ahora Coge, coge Bien Venga, fuera Por aquí Bien, vamos Vale A ver A ver si hay algo por aquí No veo nada Vámonos No va a tocar luchar contra el general Está claro A ver Ganadas Vale Mira ¿Y este qué, tío? ¿Dónde ibas? Espabilado Madre mía Vamos ¿Dónde estamos, tío? Lo que tus descerebrados Convices Y tú No alcanzáis a entender Es que el tiempo de la humanidad Ha terminado Venga, fuera Bien Bien, vamos Capullo Hola Hostia, tío ¿Para dónde ahora? A ver si hay algo aquí Al máximo Y fusil Hostias Pero venga, hombre Es que no se ve nada, tío Que no le veo Que no le veo ¿Dónde se ha metido? Nada Nada Muy bien Vaya tela Es que no se ve nada, tío Tío Tío, si se jode la pantalla Y todo Madre mía Vaya Vaya juego, eh Madre mía Venga a tu casa ya, hombre Chaval ¿Por dónde, tío? Por allí Ah, por aquí Vamos Es que, tío Había un momento Que no se veía casi apenas Guau Por ahí ¿Ahora qué hacemos, tú? A ver qué hay aquí No hay nada más, ¿no? A ver Nada Vale Pues por aquí Vale, hay más enemigos ahí Venga Venga, a tu casa Bien Bien A ver Cuidado con este Vale, bien Vale, es por allí Hay que darle por allí también Venga Ahí, a ver Vale Eh ¿Qué pasa aquí? Ah, que me bajo Muy bien Mira, mejor que el metro, tú Vale Hola Y la mosca dándome aquí, saco Muy bien Joder Hostias, tío ¿Ahora para dónde? Estos no han dejado nada, ¿no? No Eh, ¿y esto qué? Vale Es un ascensor para bajar para abajo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Madre mía Mira lo Ahí está el general Pero ¿Pero qué me está dando, tío? Ah, no, no, no No es el general, no Hostia, que se ha quedado pillado Tío Es que hay veces que se queda pillado Madre mía Madre mía Guau, 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 guau Me está poniendo a caldo, tú Vamos, hombre Vamos Vale, fuera Venga Venga, bien Bien, bien Sí, señor Muy buena jugada Vale Sí, tengo también lo del escudo, tío Pero ni siquiera lo uso, colega Esto, hostia Al máximo Será por aquí No hay nada más, ¿no? Yo que sé, tío Vámonos Venga Venga que esto se acaba ya, tío Ah, mira Aquí hay algo Al máximo Sí Cartucho de escopeta, tío Y... Fusión de salud Vale Perfecto Sí, lo que tiene que usar Vale ¿Hay alguien? Al igual que el vulgar Clep Clayton Tú también te convertirás En un trofeo Para mi salón De la gloria Vale, fuera Mirad Aquí hay cosas Granadas Y... Nada Pues Balas Munición Y aquí también Me imagino, ¿no? Estoy todo al máximo Así que no creo que tenga ningún problema Vámonos Bueno, de armas Tengo nuevas La única que me falta Es el cañón de pulsos cargado Porque el hipercañón le tengo Tengo el revólver Este lo vimos El otro revólver También lo vimos Esta Pistola de dard De gravitatorios No hace mucho La verdad No me hago con ella Eh, esta la vamos a recargar Vamos a tener todas recargadas Bueno, recargadas Lo que podamos ¡Hostias! Mira donde tengo ahí A mi amigo, tío ¡Hostias! Chaval Cómo no Me va Me va a venir un colega De estos, ¿no? Sí, sí Cómo no, tío Pues venga A por él La muerte Marcará el comienzo De la nueva era Recarga, recarga, recarga No, 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 no No le he dado No le he dado Sí Vamos, 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 vamos Vale, ahora cuidado Vamos a usar Esta No, usa un Vale, interfaz Bien Sí, claro, claro No tengo otra cosa que hacer Que dejarme matar, tío Sí Vamos a ello, chicos Lo tenemos ya Cómo no Nos iba a salir Un amigo de esto Enfréntate al General Cross Vamos a ello Ven, aprendiz Acércate Estoy deseoso De aplastarte En persona Ah, sí Qué guay, ¿no? Vale, misiles Uh, la música Ya se pone a tope Madre mía Este es el final Amigos Bueno, el final Vamos a mostraros el mapa Porque me queda por hacer Todas estas cosas Sabéis, gasolineras Centineras de la autoridad Pero esto lo haremos Lo haré yo Fuera de cámara Bueno, fuera de grabación Acabaremos la serie Lo que es lo principal, chicos Y sin ninguna otra misión Ni nada Bueno, no sé lo que eso Nos activará cuando acabemos La historia Así que venga Vamos a ello Estoy ansioso Oye, ¿cómo vamos de De vida, tío? A ver, inventario Hostias Pues mira, ¿ves? Vamos mal Vamos a fabricar Vamos a fabricar De estas también Ah, no puedo, tío Nivel 2 Siempre Nunca me dejan Y estas igual Nada Va, pues venga Vamos a ello ¿Qué vas a hacer ahora? Esta vez te mataré Para siempre Buah, chaval Hostias Hostias, tío ¿Cómo mato yo a este tío? Vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Hostias Hostias ¿Qué ha pasado, tío? Ni idea Cuidado Cuidado Vaya tela con el titán Venga, vamos Eh, que se va Hostias, ¿esto? ¿Qué es esto, tío? No, hombre No, esta no Tío Bien, bien Ya está No Esta ¿Dónde? 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 ¿Dónde le tengo que dar ahora? No lo sé, tío No lo veo Ah, vale Lo veo Eh, eh, eh Cuidado 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 Bien 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 Vale Enfoque Vale Vienen más enemigos Y la mosca dándome por saco, tío Venga Venga, vamos Bien Bien, vamos Venga Venga a tu casa ya, hombre Pero, tío Ahora Bien Vale Cuidado Que nos hemos quedado ¿Dónde tengo que dispararle ahora? Eh, capullo Eh, 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 eh Pero, ¿por dónde me están dando, tío? Madre mía La madre Que lo parió No, no Usa un fusión Madre mía Tío, que se ha quedado pillado Venga, fuera Chaval Y la mosca por aquí dándome Por saco Que no me podía Concentrar bien, tío ¿Qué? ¿Cómo tengo tan mala suerte? Lo absurdo ¿Qué es esto? Puedo engañarte Impedir tu venganza Cuando quiera No Ala, capullo Se acabó Lo que se daba Pero, ¿qué es lo que se ha quedado? No preguntes ¿Qué ciencia? Hecha por un aprendiz inútil El virus de nanotritosa Parece que el doctor Tabasir Te envió a administrarlo Sabiendo que también Te mataría a ti Vamos Nos dirigiremos juntos Al más allá Aprendiz inútil Buah, ¿y ahora qué? ¿Qué le ha pasado, tío? Le ha dado un tabardillo Aprendiz un poco, Walker ¡Ya voy! Vamos ¡No te rindas, Walker! ¡Respira! ¡Respira! ¡Walker! 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 Madre mía Chica Se acabó Gente Vaya tela, tío Se ha quedado así como No sé Si harán algún otro más O algo Bueno, no está tan mal, eh Ha estado un poquillo regular El juego, eh Bueno, de todas formas Me queda bastante historia Me quedan bastantes cosas Por desbloquear Y bastantes cosas que hacer Así que No puedo decir nada Hasta que no la acabe del todo Pero bueno No está mal, tío Por lo bueno Por lo Por lo malo No está mal, tío Así que nada, gente Muchas gracias a todos Por haber seguido la serie En este canal En este humilde canal Que poco a poco Se va haciendo grande Gracias a todos vosotros Y nada, chicos Ya poco a poco Nos va quedando menos Para los 2.000 suscriptores Haremos un sorteo Especial Y nada, chavales Nos vemos En otras futuras series Ahora últimamente Aquí en verano En España Va a venir ahora El buen tiempo Y no sé Qué le pasa a mi internet Que no va bastante bien Ya lo sabéis Los que sois veteranos En el canal Que esto es una miseria Lo que tengo yo aquí En donde vivo Y no puedo hacer directo No puedo hacer nada No puedo subir vídeos Dos o tres series Ahora en este tiempo No sé qué pasa Que yo creo que No sé Ahora últimamente Yo creo que se va la gente Que trabajan aquí De Movistar o algo No lo sé No lo sé qué pasa Así que nada, gente Nos vemos en futuras series Gracias a todos Seguiremos subiendo Resident Evil 2 Remake Y nada Si hay alguna novedad Que me llame la atención La subiremos al canal Así que nada, chicos Un saludo a todos Y que tengáis Un buen día Bueno, vamos a esperar Un poco A ver si lo puedo pasar Mira, sí Lo vamos a pasar A ver qué pasa Mira Anda, jódelo Has tenido suerte Pero Si puedo salvar A Walker De la muerte Tal vez alguien Pueda salvar A Cross De morir también Me necesitáis Todavía Bueno, vale Venga Vaya Vaya tela O sea O sea que me salva, ¿no? Y ahora Ahí están todos Has vuelto No hay quien pueda Con los Rangers Daga ha funcionado A la perfección No hay más clones De Cross Que sepamos Y no te perdimos Y no te perdimos Por los pelos Cabasir jugó Con tu vida El suero que usaste Con Cross Podría haberte matado Pero pudo revertir El proceso Cuando Lily Te trajo Por suerte Para él Lily Ha estado a punto De volarle Los sesos Ahí mismo Cuando vengas Aquí Seguirá habiendo Trabajo Para un Ranger De Byland Por ahora Descansa Un poco Vale, tío Perfecto No sé Va a ser difícil Mejórate Y nos pondremos A trabajar Ranger Hostia Que bueno Ahí va Proyecto Daga Completado Werspring Anda Leche ¿Y ahora qué? Proyecto Daga Vale, claro Ahora me imagino Que me dejarán Hacer Todo lo que me hace falta Todo lo que me queda A ver Cuando quieras Walker Sigue habiendo Mucho trabajo Para un miembro De los Rangers Y una mecánica De primera No me puedo creer Que apuntaras A que vas a ir Con un arma Y yo no me puedo creer Que hayan dejado Suelto por ahí A ese psicópata Podría destruirnos A todos Él solito Crear un super virus Una nueva clase De mutante Una bomba descomunal Veneno No es de fiar Lo sé Pero tenemos problemas Más acuciantes ¿No? Se desatará El caos Tras la batalla Aparecerán Grupos de bandidos Los restos De la maquinaria De guerra De la autoridad Están ahí fuera Vagando sin rumbo Pues manos A la obra Ahí está Claro Te dejan hacer todo Ha sido impresionante Ha sido impresionante La espina dorsal De la autoridad Está rota Pronto empezaremos La reconstrucción Pero imagino Que debe de haber Mucho trabajo Para el último Miembro De los Rangers Siempre hay alguna Amenaza al acecho Y que lo digas Con Cross muerto Y Clegg Clayton Fuera de juego Otros aprovecharán La ocasión Para causar Problemas de nuevo Me necesitan Ahí fuera Lo sé Buena suerte Ranger Walker Bueno Suerte Yo no sé Ni lo que es eso Ya así que Bueno gente Pues nada Lo dicho Ya me queda Pues todo Hacer Hacer todo Lo que me falta Bueno gente Muchas gracias a todos Por haber seguido la serie Nos vemos en otras series Y muchas gracias Por estar ahí Nos vemos Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao